Carnavaleando en mi tierra Y lo hacemos con cariño Y lo hacemos con cariño Para que la gente lo baile A tu casa estoy llegando Y a tu casa estoy llegando Oh Miriam que arranca, arranca Oh Miriam que arranca, arranca Pa' ver si me das tu chicha Pa' ver si me das tu chicha Del hurco y de la paya Del hurco y de la paya Cholita ya yo me voy Cholita ya yo me voy De tu lado yo me ausento De tu lado yo me ausento Voy a buscarme la vida Voy a buscarme la vida Y no pase sufrimiento Y no pase sufrimiento Los carnavales de mi tierra El estilo Regalas las granadillas Regalas las granadillas De limas y los pacu De limas y los pacu De limas y los pacu Que la mala temporada Que la mala temporada Me van a sacar de apuro Te van a sacar de apuro El público me reclama Que yo me ponga a cantar Unos se gozan, bailan Otros les gusta mirar El público me reclama Que yo me ponga a cantar Unos se gozan, bailan Otros les gusta mirar Báilalo, bailalo Arriba la cervecita, hombre Cholita, déjate ver Para dar un baile sin Yo te doy mi chicheca Y tú me das el botín Cholita, déjate ver Para dar un baile sin Yo te doy mi chicheca Y tú me das el botín Cholita, déjate ver Para dar un baile sin Y tú me das el botín 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 ¡Gracias!